La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes, no, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas en un día especial, muy especial. Estuve en un día como hoy, aquí la última vez en el año 2004. Había bastante menos gente, había bastante, pero bastante menos cámaras. No había cámaras, creo, ni periodismo. Simplemente estaba yo que había venido a hacer un homenaje a un hombre que es un símbolo, un símbolo en serio de la República Argentina. Yo recién escuchaba la oración del padre Carlos Mujica, construida por él mismo, y en esa oración se desplegaba toda la angustia y la contradicción que él sentía como un hombre perteneciente a lo que podríamos decir las clases acomodadas o las clases altas de la República Argentina, y su sacerdocio junto a los pobres, su compromiso con los pobres. Y yo creo que si uno profundiza en esa oración, encontraría las claves de muchas cosas que sucedieron, de muchas incomprensiones que sucedieron en aquellos tiempos, y de las cuales él sin duda fue una víctima, porque él dio la vida, pero también hubo quienes se la quitaron. Esto es casi dialéctico, ¿no? O sea, uno da la vida, pero hay otros que la toman y la quitan. Y la tomaron y la quitaron por lo que él significaba, su sacerdocio, su compromiso inclaudicable e indestructible con los pobres. Pero no con los pobres desde la lástima o del compromiso político demasiado elaborado y demasiado ideologizado, y por lo tanto muchas veces sujeto a incomprensión de qué es realmente la pobreza y de cuál es el verdadero proceso político que tiende fundamentalmente a erradicar sus causas y a luchar en serio. Por eso esa suerte de angustia que él sentía entre esa condición que le había nacido de cuna y lo que él sentía como hombre. Y yo creo que el homenaje que venimos a hacerle hoy aquí con la creación de este Centro de Acceso a la Justicia, la verdad que me vas a acordar a otras épocas, en realidad aquí el Centro de Acceso a la Justicia es un nombre que se impulsa desde el Estado, en este caso es el Estado el que se presenta y como en otros tantos lugares, Villa Soldati, La Boca, etcétera, etcétera, viene a poner un centro precisamente para que la justicia pueda llegar y ser accesible a los sectores más vulnerables, a ser asesorados, a otorgar mediación, a aconsejar los qué trámite tienen que hacer e inclusive hacer los trámites. Entonces, en los años 70, cuando yo estudiaba en la facultad y Carlos desplegaba su militancia, su militancia social y política, no ocultemos tampoco su identidad política porque sería falsearlo y sería faltarle el respeto. Él tenía identidad política. Él tenía, había hecho como tantos otros sacerdotes opción preferencial por los pobres pero había hecho también opción política porque los pobres necesitan de los movimientos políticos que se identifican con las verdaderas causas de la pobreza para luchar contra ellos. No se lucha únicamente orando o leyendo el Evangelio. Hay que trabajar muy duro y enfrentar factores de poder muy duros para vencer las verdaderas causas de la pobreza. Así que él había hecho las dos opciones, como sacerdote y como hombre, opción eclesiástica y opción política. Por eso, a las cosas por su nombre, para no confundirnos. Pero digo, y déjenme contarles que en aquellos años no estaban estos centros de acceso a la justicia impulsados por el Ministerio de Justicia, sino que miles de jóvenes universitarios conformábamos lo que se denominaban las consultorías barriales. Yo me acuerdo en la Universidad Nacional de La Plata se conformaban consultorías barriales donde los estudiantes, obviamente, como parte de la militancia, y otros que sin estar militando, identificados políticamente, también se acercaban para brindar sus servicios en las villas, en los barrios, que era exactamente esto que hoy van a ser funcionarios de la justicia, lo hacían estudiantes de las universidades públicas gratuitamente para devolverle a la sociedad parte de lo que esa sociedad les daba, además también de la mayoría de ellos con un gran compromiso político. También venimos con otro centro de acceso de enseñanza y de acceso a la informática, eso no lo teníamos en aquella época, estábamos todavía con Gutenberg, el libro, el tema de las computadoras en los años setembro era un tema absolutamente desconocido, no solamente aquí en la Argentina, obviamente, no era una cosa común. Pero, y también la idea esta de, con el tema de la informática, de acercar y tratar de achicar el tema de la brecha digital. Pero, estas son cuestiones, si se quieren, muy, muy importantes, pero que no tendrían sentido si no estuvieran insertas en un proceso político que desde el año 2003 viene colocando al país y a su gente como el centro primordial de sus objetivos, de su gestión, de su plan de gobierno. Por eso, por eso, yo me acuerdo cuando en el año 95, cuando vine como legisladora desde Santa Cruz, pasaba todas las semanas por este lugar porque venía del aeropuerto, obviamente, hacia el centro de la ciudad, todos los días. Yo recuerdo que eran un conjunto apenas de cartones y de chapas, muy de aglomerados. Hoy, aunque parezca mentira, la transformación que ha experimentado este espacio que se traduce en ladrillos, en construcción de mampostería, en chapas, en lugar que se está organizando y urbanizando, también, también, implica y expresa la profunda transformación que ha tenido el país en estos años, donde hemos generado 4 millones y medio de puestos de trabajo, donde nuestros jubilados y pensionados han vuelto a recuperar su dignidad y el derecho a su movilidad jubilatoria, que consagramos a través de una ley con ya más de 16 aumentos, a los 2 millones y pico ya que incorporamos, que no tenían lugar porque se habían caído del sistema productivo, o por las privatizaciones, o porque alguien, discrupulosamente, no les había hecho los aportes, se habían quedado en la calle. que se suma también a la Asignación Universal por Hijo. Tal vez la medida... Tal vez la medida que más ha elevado el piso de protección y seguridad social en la República Argentina y que nos ha colocado a la cabeza en toda América Latina de ser el país más igualitario de la región. Todavía igual nos falta mucho y siempre va a faltar. Por eso es el compromiso permanente conseguir profundizando la transformación y el cambio. Siempre va a faltar. Mientras haya un pobre en la patria, mientras haya gente que necesite que el Estado le pague esa asignación y no es la que sea producto de su trabajo en blanco, seguro, siempre va a faltar. Pero la verdad que falta. Pero cuando uno mira de dónde venimos y hoy donde estamos, se da cuenta que hemos recorrido un largo y duro camino. Pese a los palos, pese a las descalificaciones, a los agravios, pese... Pese a la oposición permanente en todo, siempre todo está mal, desde aquello, desde lo otro. Me olvidaba de los casi 100.000 cooperativistas que hoy trabajan, que tienen salario... Pese a la oposición,